Los bocinazos se multiplicaron en segundos porque rápidamente la noticia recorrió las principales rutas de nuestro país. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Cambioneros de Chile! Sí, lo consideramos un triunfo, realmente contento por lo que está pasando. Feliz, contento porque se logró a lo que llegamos, que es la seguridad. Fueron siete días de paralización donde las palabras seguridad y terrorismo estuvieron sobre la mesa. También se ponderó la estadística que solo en el 2020 registra 70 camiones quemados en el sur de Chile. Esto es un acuerdo, por lo tanto nosotros vamos a seguir en estado de alerta. Si el gobierno, cuando tengamos que firmar este acuerdo, no cumple con lo que hemos acordado, nosotros retomaremos la movilización. Nosotros creemos que no es necesario que tengan una actitud o un estado de alerta porque el gobierno va a cumplir con su palabra. El esfuerzo y la voluntad del gobierno es para cumplir todas y cada una de las medidas a las cuales creemos que ayudan. El gobierno comprometió urgencias a 13 proyectos legislativos vinculados a la seguridad que se discuten en el Congreso. Además se habilitarán 24 cámaras térmicas nocturnas e iluminación en las rutas. Una pensión vitalicia para choferes que sean víctimas de delitos terroristas y subsidios para reparar camiones atacados, considerando un bono de lucro cesante para los choferes. El gobierno siempre ha estado y va a seguir estando abierto al diálogo. Pero todo diálogo tiene su límite. Y ese límite es el respeto de la ley y el Estado de Derecho. Hoy quiero apreciar y valorar que el gremio del transporte ha decidido levantar el paro, que significó dificultades para el libre tránsito y empezó también a producir problemas en el abastecimiento de los hogares y de las empresas. Entre los puntos del acuerdo también aparece la mejora en áreas de descanso y trabajar con las autopistas para establecer tarifas más bajas durante los fines de semana. Estamos terminando una jornada que es gloriosa para pedir la paz en la nación. ¿Qué lleva usted? Mercadería Bonsumo Mercado. ¿Cuándo llega? Yo hoy día después la empresa me da la liberación, yo estoy cargado y me voy directo a Los Ángeles a descargar. Yo llevo papel con fuerza y que imagínese cómo está. ¿A dónde va usted? Voy a Osorno. Hasta marzo del 2021 se trabajarán los detalles y los plazos de los ocho puntos que están en el papel y ahora deben concretarse.